Cae un chingo de jale Pero es fin de semana así que toca darle Le mandé hablar a unas niñas pa' que se jale Como me gustan las frisitas de 100K Arriba de las duras El tostón en las manos, lo que en la cintura Loco, desde morrillo ya no tengo cura Todo por querer llevarle feria a mamá Yo sé que mami no quería que su hijo le saliera delincuente Pero qué vamos a hacer si sabemos muy bien que aquí están los billetes Papá quería que su hijo tuviera un trabajo que fuera decente Ni modo, nos gustó esta vida, nos gusta el dinero, nos gusta el ambiente Y que no les cuenten viejones Gerardo Jiménez Slab Records Llaman del otro lado Los dueros quieren un poco de mi mandado Después de tantas vueltas que le dan al mercado No hay nada que se compare a nuestra calidad Y pa' andar trabajando La suavidad las cargo y pa' andar ruleteando Ropita más fresona, el cuello adiamantado Traigo tanto hielo encima y frío no me da Es cierto, tal vez quería todo Solo que tomé la ruta equivocada A mi modo Yo voy a atorarle porque para atrás ni para agarrar viada A mami le compré esa casa Canelaba cuando no teníamos nada Papá tranquilo en su taco goma Tan solo se ríe, no les falta nada Papá tranquilo en su taco goma